... Jamás iba a pasar por nuestras mentes en aquellos momentos difíciles que en un gobierno de Danilo Medina se pudiera cometer una acción injusta y abusiva en contra de Julio Martínez Pozo. Palabras de Eury Cabral Yo quiero ponerles a ustedes lo que ha dicho así cortito lo fundamental de lo que ha dicho cada uno lo que dijo Eury, lo que dijo Julio Martínez Pozo lo que dijo Daniel Cántara de que el Ministerio Público haya solicitado una autorización a un juez para investigarlos a ellos ese tema entre periodistas debemos discutirlo discutirlo porque aquí eso tiene que acabarse esa pendejada de que todas las diabluras que usted pueda hacer usted cuando le jalan para que usted explique usted diga que eso que la libertad de prensa y goce que yo no sé Adriano se prestó para eso o sea por eso que no soy miembro del colegio de periodistas porque dime tú o sea pusieron el colegio de periodistas a avalar una cosa como esa entonces yo quiero ponerles a ustedes el cortecito donde Julio prácticamente amenaza a Danilo para que lo vean lo que yo si quiero terminar diciéndole no a usted no a usted porque después usted no paga las consecuencias políticas a que yo le tengo que repetir Danilo Medina Sánchez ese pacto de encubrimiento con los consorciados tendrá costos muy altos para usted Bueno Daniel Cántara habló en el programa en el que él trabaja en hoy mismo y yo tengo un segmento por lo menos pequeño del audio de lo que él dijo en ese segmento vamos a verlo a oírlo Es cierto que me resiste a ser investigado nosotros somos ciudadanos ordinarios y la única cosa que nos vale es nuestro comportamiento nuestra conducta yo le digo al país yo le digo al público que nos sigue al público que nos respeta yo le digo si tuviera Sidero o el procurador nosotros nos retiramos del ejercicio de la comunicación Quiero leerles a ustedes algunas de las cosas que dijeron Julio y Dani en una entrevista que le hizo el periódico Diario Libre a Julio se le preguntó ¿cómo se enteró de la investigación del Ministerio Público? dice que fuentes yo les dije que la propia procuraduría gente de ahí le filtró a Julio la información para que ustedes vean cuando no se quiere hacer nada con algo cuando a usted le filtran le dicen prepárate mira que hay esto y esto le preguntaron ¿qué tipo de relación tiene usted con Rondón? y con la familia de Rondón dice Julio amigos somos amigos desde hace muchos años y compartimos con frecuencia le preguntaron ¿daba servicio de asesoría en materia de comunicación al Rondón? y él dice bueno nosotros tenemos sí hemos tenido relación en alguna oportunidad con empresas del señor Rondón en servicio de comunicación y de publicidad le preguntan ¿cuáles son las empresas suyas? él dice la empresa que yo presido se llama Jumarpo 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 es Julio Martínez Pozo ¿verdad? el ministerio público no ha hecho ningún requerimiento formal para usted o sus familiares no, no, no ninguno y le dice ¿desde cuándo está imposibilitado para disponer de sus recursos económicos que tienen en sus cuentas? dice no, no he tenido ningún problema sobre esa base lo que se trata sencillamente una indagatoria pero no hay ningún problema con mis cuentas le preguntan ¿no considera que debe estar preparado para dar una respuesta con un abogado? dice bueno en lo que yo he visto en la instancia oigan esto en lo que yo he visto en la instancia que fue depositada donde el juez Ortega no hay ninguna acción solo tienen autorización para indagar nuestras cuentas por un espacio de 30 días pero no tienen ninguna autorización para nada más del juez ellos tienen en sus manos la instancia que mandó el Ministerio Público al juez ellos la tienen ellos la tienen ¿eh? voy a leerles ahora lo de Dani a Dani le preguntan ¿alguna vez fueron llamados a suministrar información al Ministerio Público? nosotros estaremos en disposición de dar las explicaciones del lugar y en mi caso particular si él pudiera demostrar el procurador que mis cuentas han sido utilizadas para sobornar yo me retiro del periodismo que es lo mismo que dijo en el audio dice entiendo que es una actitud que refleja abuso de poder y de consideración le preguntan ¿qué tipo de relación tiene usted o algún miembro de su familia con Rondón? bueno con Rondón tenemos una relación de amistad que yo he explicado una relación que yo no niego daba servicio de asesoría en materia de comunicación a Rondón Rondón tiene una empresa de fabricación de lácteos yo le he dado servicio de televisión y publicidad a la empresa de Rondón es lo que hago es la naturaleza de los negocios que opero ¿desde cuándo? no preciso la fecha pero yo le he dado servicio a través de mis empresas de relaciones públicas específicamente para una compañía de quesos y lácteos que tiene Rondón oigan esto me voy a parar ahí y voy a comenzar por lo último la empresa de quesos y lácteos que tiene Rondón que se inauguró que ustedes van a ver ahorita el cortecito que yo se lo puse ya de la inauguración fue en el 2014 en noviembre del 2014 es decir en el 2015 y la investigación que se está haciendo no está en el 2012 para allá porque en eso se cuidó Danilo de sacarse de ahí es decir lo que Dani puede haber recibido de de Julio digo de el señor Rondón no fue por eso porque él puede haber recibido de eso pero esto comenzó a operar se inauguró a finales del 2014 ahora yo le digo a Julio y le digo a Eury Cabral y le digo a a Dani Alcántara recibí de alguna gente de ellos algo que decía que como que yo tenía envidia por lo cual que ellos tienen y que eso a mi no me importaba porque yo he sido uno de los periodistas que he hablado claro yo solamente quiero decir a Julio a Eury con los que yo nunca he tenido problemas personales y no lo tengo tengo problemas de ética con ellos eso sí está claro vemos el periodismo diferente yo quiero decirle ¿cuál es el problema? cuando o sea Julio que le pregunte no Julio no Dani que le pregunte Dani Alcántara a Pepín Corripio o que le pregunte a Domingo Bermúdez de televisión ¿cómo diablos se puede tener el canal de televisión que tiene Dani Alcántara ¿cómo se puede tener ese canal de televisión habiendo venido sin nada? eso hay que explicarlo yo quiero que ellos sepan que el problema es el siguiente Julio tiene una empresa que se llama Jumarpo ¿y cuánto valen los servicios de Jumarpo? ¿cuánto es que valen las asesorías de Julio Martínez de Eury y de Dani Alcántara ¿cuánto es que valen? entonces ellos me dirán ¿a ti no te importa eso? claro que me importa pero ustedes saben por qué porque si eso se paga con dinero que Odebrecht ha dado para sobrevaluar obras ese dinero lo pago yo es el pueblo dominicano que está pagando la multiplicación del valor de Punta Catalina somos nosotros somos nosotros entonces nosotros nosotros lo pagamos entonces no ustedes no tienen que ver nosotros estamos millonarios y estamos bien nosotros trabajamos los servicios de ellos son los más grandes que le pregunten a Pepín Corripio a Domingo Bermúdez que tiene los canales y a los Bonetti y al Fantasma que se apropiaron de manera irregular de la mitad que era del pueblo dominicano de Antena Latina pero que son de los canales y que le pregunten al propio del Canal 5 a Gómez Díaz si esas empresas son tan rentables en la vida yo tengo muchos años haciendo televisión más que ellos y cuál es la rentabilidad tan grande lo que se lo preguntan a Luis García el dueño de este canal que una gente se puede ganar tanto dinero pero esos tienen canales pero venden publicidad cosas de eso por Dios o sea no creen ustedes que somos tontos y ustedes si tienen todos esos millones no protesten vayan si se lo ganaron lícitamente y vayan como hago yo que cada año voy ahí a impuestos internos me gané 300 pesos miren aquí cóbrenme lo que entonces eso está ahí eso está ahí no hay que fuñir tanto y que es una conspiración y que el problema de libertad de prensa no vayan y demuestren que lo que ustedes tienen se lo ha ganado honestamente y se acabó vamos a la pausa vamos a la pausa